Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela han generado una ola de controversia centrada en las actas de votación. La victoria de Nicolás Maduro ha sido puesta en duda por la oposición y varios observadores internacionales, quienes alegan irregularidades significativas en el proceso. Las actas de votación son documentos esenciales que registran los resultados de cada mesa electoral. Estas actas son fundamentales para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral. En un contexto de desconfianza y acusaciones de fraude, las actas se han convertido en el centro del debate sobre la legitimidad de la reelección de Maduro. La oposición, encabezada por Enrique Capriles, ha denunciado que numerosas actas presentan inconsistencias y alteraciones. Entre las principales alegaciones se encuentran Resultados inflados, en algunas actas, el número de votos a favor de Maduro supera significativamente el número de votantes registrados en las mesas. Desaparición de actas, se reporta la desaparición de actas en centros de votación clave, lo que impide una verificación independiente de los resultados. Falsificación de firmas, observadores han señalado que las firmas de testigos en algunas actas no coinciden con las firmas registradas, sugiriendo una posible falsificación. El gobierno de Maduro ha desestimado estas alegaciones, calificándolas de intentos de desestabilización por parte de la oposición. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ha defendido la transparencia del proceso y ha afirmado que todas las actas están disponibles para revisión. Sin embargo, la oposición argumenta que el acceso a las actas ha sido restringido y que no se ha permitido una auditoría independiente. Las denuncias sobre las actas han resonado a nivel internacional. Países y organizaciones internacionales han pedido una investigación exhaustiva y transparente para resolver las dudas sobre la legitimidad de los resultados. La Unión Europea y varios países latinoamericanos han expresado su preocupación y han instado al gobierno venezolano a permitir una revisión independiente de las actas. La controversia sobre las actas ha avivado las tensiones sociales en Venezuela. La oposición ha convocado a marchas y protestas pacíficas exigiendo transparencia y justicia electoral. Las manifestaciones han sido reprimidas en algunos casos, lo que ha llevado a enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La disputa sobre las actas de votación abre varios posibles escenarios para el futuro inmediato de Venezuela. 1. Auditoría independiente. Si se permite una auditoría independiente y se encuentran pruebas de fraude, podría haber llamados a nuevas elecciones o una revisión de los resultados. 2. Reafirmación del resultado. Si las alegaciones no se sostienen con evidencia sólida, el gobierno de Maduro podría consolidar su posición, aunque la legitimidad seguiría siendo cuestionada por muchos. 3. Incremento de las tensiones. La falta de resolución clara podría llevar a un aumento de las tensiones sociales y políticas, con el riesgo de más protestas y posibles conflictos. La cuestión de las actas de votación se ha convertido en el núcleo de la controversia electoral en Venezuela. Mientras el gobierno y la oposición mantienen posiciones enfrentadas, la demanda de transparencia y justicia sigue siendo un clamor generalizado tanto dentro como fuera del país. La manera en que se resuelva esta disputa tendrá un impacto profundo en la estabilidad política y social de Venezuela en los próximos meses.